Por otra parte, Mari de los Santos, feriante que ocupa un puesto del Paseo de los Feriantes, indicó que William Pereira dijo que la retirarían del lugar. De los Santos indicó que hay puestos sin ocupar desde hace cuatro años y reclamó la posibilidad de trabajar en el sitio. Yo me tomé la libertad de ocupar porque hace dos años que hay puestos que hace hasta cuatro años que están vacíos y yo necesito trabajar, soy sola. Y yo trabajaba con otra señora, pero ella tenía mucha mercadería, yo molestaba, en verdad. Y vino la señora, me dijo que me tenía que retirar, yo le dije que no y que iba a notificar al director. Bien, no vinieron a retirarme. Después yo fui a la reunión de los feriantes y le dije yo que había ocupado y él me dijo que iba a tomar otras medidas, que si yo viniera el otro día. Yo vine y seguí viniendo, ya hace tres ferias más que vengo y no vinieron a retirarme. Pero no sé lo que van a hacer. Yo creo que es justo que notifican a la gente como él dijo y que traten de agilizar y adjudicar eso para la gente trabajar, ¿verdad? ¿A usted le dijeron que no podía trabajar más? ¿Le dijeron que lo iban a sacar de acá? Sí, que me iban a sacar de acá. ¿Cuánto tiempo hacía que usted había pedido el lugar y no le respondieron? No, no, yo pedí y enseguida moví, porque yo hacía con otra y después pedí, vine y no llevé mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía que usted había pedido el lugar? No, 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 hacía mucho tiempo, no. Yo hablé con él, fui a la intendencia, hablé con él, está ahí mi pedido y hay otros pedidos más, otra gente que está esperando, otra muchacha, otros muchachos, otra gente y no solución. ¿Y esto con qué director? ¿Con qué director de la intendencia? Con William Rivero, con él hablé. ¿Cuántos locales vacíos hay desde cuánto tiempo? De 8 a 10 hay vacíos. ¿Este local que usted está ocupando, cuánto hacía que estaba vacío? Dos años, según los mediantes, dos años. Usted me dice que hay otros que hacen cuatro años que no hay nadie. Sí, sí, hay otros. Es la señora allí, todos saben que hay. ¿Y hay pedidos esperando para ingresar? Hay pedidos, hay pedidos. Hay pedidos como el mío y hay otros pedidos más. Hay pedidos, sí.